¡Suscríbete! Creo que la que más me habéis dicho es la de la cantata de Puentes Amarillos o algo así Lo que ocurre es que, claro, cuando yo me he puesto a buscarla he visto que es una canción de 9 minutos Entonces tenéis que comprender que no tiene sentido Que yo analice una canción de 9 minutos Más que nada porque entonces el vídeo que va a durar 3 horas no tiene sentido hacer un vídeo tan largo, ¿vale? Y además he visto así, le puse la canción por curiosidad por encima un poquito Y vi que es solamente voz y guitarra acústica Con cientos de acordes, la canción es muy bonita y todo lo que queráis Pero no es el target para este canal, ¿vale? Yo me centro sobre todo mucho en el tema de producciones, ¿no? En ver los instrumentos, las estructuras, la armonía también y tal Pero lo que menos miro yo en mi canal es la letra, ¿vale? Yo hago análisis musicales, exclusivamente musicales, ¿vale? Ya para el tema de letras, pues eso es otro mundo diferente del cual yo no soy nada experto Y como no soy experto, pues no toco las cosas que a mí no me incumben Por lo tanto vamos a descartar este tema que habéis pedido tanto, ¿vale? Y a ver, yo lo que puedo decir también entre otras cosas Es que este hombre, pues tiene una discografía enorme Y que aparte de discos en solitario, pues antes tuvo varias bandas, ¿no? Dejadme que lo busque aquí en Wikipedia Me quiero fijar en la discografía, ¿vale? Claro, entonces yo aquí lo que veo es que en un principio Su primera banda se llamaba Almendra Después, bueno, aquí no sé qué de Spinetalandia, ¿esto qué es? Luego de la separación de Almendra, Spinetta vive una etapa de definición estética Y de vida que él mismo considera su etapa más oscura Pues esa seguro que me gusta, y caótica O sea que Spinetalandia es también una banda suya, ¿no? Una banda que tuvo, por lo que se ve O sea que tenemos primero lo de Almendra, Spinetalandia Después Pescado Rabioso, que creo que es el que más me habéis recomendado Por un álbum en concreto que se llama Artout Y luego ya me parece que ya empieza pues con todos los discos en solitario, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A mí eso de etapa oscura me ha gustado No sé si aquí en Spotify estará esto, a ver Spinetalandia y sus amigos Claro, pero esto me aparece aquí en Spotify como Luis Alberto Spinetta en solitario, ¿no? Exactamente, sí Luego tiene aquí otro que es Spinetta y los socios del desierto Spinetta Jade, Almendra, eso exactamente, sí ¿Veis? Aquí, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta me aparece la más escuchada Con 21 millones, seguir viviendo sin tu amor Pero claro, no sé si define la esencia un poco de este hombre Pero bueno, mira, no me voy a rayar A ver, en Almendra Claro, como me habéis dicho en muchas canciones Hay muchas ya que me suenan un poquito ya de haberlas leído en vuestros comentarios Pero de aquí concretamente me suena esta de Muchachas de Ojos de Papel Que me habéis recomendado bastante, que además es la más vista Y en Pescado Rabioso, a ver, Pescado Rabioso Post Crucifixión esta que me aparece aquí Que además no es muy escuchada, un millón trescientos mil Me quedé con este nombre porque me escribió un email No sé si fue un email o un comentario o una persona Hablándome de esta canción como el Smoke on the Water de Argentina, ¿no? Es como lo primero que aprende un chico cuando coge una guitarra por primera vez Es en plan de yo lo que quiero aprender lo primero es Post Crucifixión de Pescado Rabioso Me lo vendió un poco como así Entonces esta canción, por ejemplo, tengo bastante curiosidad por escucharla Y luego está la de Bajan, que también me la habéis comentado muchísimo Y luego eso, la de Cantata de Puentes Amarillos, que también está aquí Bueno, pues mira, como me ha picado bastante la curiosidad con esto de la de Post Crucifixión Por aquello de que es un tema, pues imagino que muy rockero Y como el fetiche que tienen los chavales, ¿no? Cuando cogen una guitarra quieren tocar esta canción Pues me voy a aventurar a hacer esta, ¿vale? Y si el vídeo funciona y os gusta y lo típico, ¿no? Vamos a decir, si este vídeo llega a cincuenta mil likes en menos de dos días Analizamos, por ejemplo, la de Bajan o la de muchacha esta de ojos... No sé qué, ¿cómo era? Muchacha, ojos de papel Venga, cincuenta mil likes en menos de dos días Y hacemos otro análisis de Spinetta, ¿vale? De momento vamos a hacer esta de aquí Post Crucifixión Bueno, pues espérate, primero de todo ¿De qué año es Post Crucifixión? De 1972 Toma Moreno Vamos a ver, vamos a ver Tengo mucha curiosidad por escuchar esto Le voy a dar al play, ¿vale? A ver qué pasa Ostras, es un riff muy... Basado totalmente en la escala pentatónica Al modo Rage Against the Machine, ¿no? Un poco el Black Sabbath Obviamente Rage Against the Machine es algo actual Lo digo para que entendáis un poco lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? Me ha venido ahí una mezcla entre Rage Against the Machine Con sonido antiguo, obviamente Un punto ahí un poco Black Sabbath, ¿no? Y a nivel de producción voy a volver a escuchar el principio Vale, hay dos guitarras y un bajo, ¿no? Y además es curioso porque los tres instrumentos hacen la misma melodía, ¿no? El... La misma melodía pero a distintas octavas O sea, el bajo obviamente la hace por la más grave Y luego hay una guitarra que la hace más por agudo Y otra guitarra que lo hace en plan como si fuese un riff con las cuerdas más graves de la guitarra, ¿no? Una está a la izquierda, además que se nota que está apaneado O sea, no suena en mono No, no, no suena en mono Es en estéreo la grabación Es como que el bajo y la guitarra grave están un poquito más a la izquierda Y la guitarra aguda está más a la derecha Y luego la batería pues suena, pues no le puedes pedir más Es el año 72 Demasiado bien, me parece que suena Incluso la batería se nota que está el bombo y la caja en el centro Pero entiendo que le pondrían dos micros aéreos a la batería completa Y es curioso porque cuando marca el hi-hat Se nota que la fuente principal de sonido está en la izquierda O sea, que el micro que está recogiendo el hi-hat está por aquí Pero la cola del hi-hat se escucha más en la derecha Es curioso eso No sé cómo grabarían esta canción la batería Porque nunca había visto una producción de este tipo, ¿eh? No, pero espérate Es que parece que hay... Parece que está más marcando con el ride en realidad Porque va haciendo Puede ser que estén usando tanto el hi-hat como el ride a la vez Porque me da la sensación de que está marcando con el hi-hat abierto normal, ¿no? En plan de Pero de a vez se escucha un ride Tipo esto en plan jazzero Dándole a la campana en plan de No sé, una cosa muy extraña Vale, voy a coger el bajo, por ejemplo, ¿no? Primero Vale, vamos a ver El riff sería... A ver, el tono Está en la Y sería algo como... No, eso es O sea, es que ayer me corté pelando nueces Y tengo un corte justo a la altura de donde coges la púa Entonces estoy un poquito puteado, ¿no? Pero a ver Entonces sería... No sé muy bien si mete el cromatismo de nuevo a la bajada O solamente lo hace a la subida No, solamente lo mete a la subida Es decir, hace al principio Y se mete el cromatismo, ¿no? Y en la bajada ya es totalmente pentatónico Un riff muy chulo Super black sabero, vaya Vamos a seguir escuchando a ver qué más sucede, ¿no? Estoy empezando a pensar que quizá Una de las dos guitarras Puede que una en realidad sea un tecladito Un organillo Está guapo eso, ¿no? La, sol, la, sol, la Corte Y ahora entramos en lo que supuestamente es el astrofa Todavía no ha llegado la voz Vamos a ver Sí, sí Lo que hay a la derecha es un teclado, ¿eh? No es una guitarra O sea que me he equivocado desde el principio Voy a buscar la letra Pero por saber lo que dice Porque no alcanzo a entender muy bien Abrázame, madre del dolor Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo Wow Intensidad, ¿eh? Intensidad oscura Sí que es verdad que esta es su etapa más oscura Está guapo, ¿no es? Más o menos, ¿no? Es lo que me ha parecido comprender y entender A nivel de producción, tío Es que todo me recuerda muy a Black Sabbath También es que es normal Claro, estamos hablando del 70 y... ¿Cuánto era? ¿72? ¿74? Nunca estuve tan lejos Ahí por ahí el teclado, el de la derecha Va haciendo Sí, el teclado lo que va haciendo Es siempre una quinta justa Por encima del riff principal O sea, si el riff principal va por aquí Pues el teclado está Quintita justa por arriba Esto me ha parecido mucho más interesante Aquí ya se me ha quitado de en medio Black Sabbath Y me ha parecido algo bastante más auténtico Este cambio de armonía aquí... A ver Hay aquí modulaciones, ¿eh? De tonalidad Sería, a ver Sí, es un Re mayor Un Do mayor Fa mayor Y después un... Un Si mayor también Para volver ya de nuevo al riff del La, ¿no? O sea, es... Abrazame Ya está chula Está bien Pero aquí ya me ha dado un punto muy exótico Me ha molado Me ha parecido muy auténtico Vamos a seguir escuchando A ver cómo es el cambio, ¿no? De este puente, ¿no? Pues yo creo que es el puente No sé si hemos escuchado ya el estribillo O quizás el riff este de... El riff este de... Sea el estribillo No sé Vamos a seguir escuchando Es curioso porque aquí en esta parte Cuando han retomado el riff principal, ¿no? La batería en lugar de hacer el ritmo Como lo hacía antes Ahora lo hace como un punto más jazzero, ¿no? Porque va marcando Esta vez sí que se nota que marca con el... Rive Con el típico ritmito este Pero con la caja picada O sea, va haciendo todo el rato Con el repicado que decimos aquí Es una forma bastante peculiar De llevar un riff tan rockero, ¿no? ¿Ves? Esto habría sido lo lógico Este cambio que acababa de hacer ahora Ya marcando con los crash Ese O ha sido muy Led Zeppelin, ¿eh? Ostras, ese ha sido Robert Plant total Pero vamos, incluso me estoy dando cuenta ahora Que es eso, ¿eh? Que es muy Led Zeppelin la voz de este hombre Claro, vosotros entendedme a mí Yo lo comparo con lo que hay en mi cabeza Obviamente No estoy diciendo que sea una copia Que ya os veo venir a los haters En plan de Oh, ¿te estás metiendo? No, tío O sea, esto es simplemente A las sensaciones que a mí me da, ¿vale? No me estoy metiendo con nadie Relajad las cetitas Abrázame Que amanece Y hay resignación Abrázame Que amanece Y hay resignación Oh, qué temazo, ¿no? Ahí, pues, seguimos manteniendo el riff todo el rato Y es la batería la que va aportando un poco de colorido a la canción, ¿no? Ahora te uso el hi-hat Ahora te uso el ride Ahora te hago con la caja picada Madre mía El bajista y el guitarra tienen que acabar con los dedos reventaditos, ¿eh? Porque hacerte este riff durante tres minutos y pico que dura la canción Más el bajista toca con dedo, ¿eh? Que tocar esto a dedo durante tanto tiempo revienta Yo soy malísimo tocando con dedos Revienta, ¿eh? Esto cansa, cansa Vale, vale Aquí parece ya que va a pasar algo totalmente diferente Ha entrado ahí hasta un piano, me parece Así que voy a prepararme mentalmente para la nueva era ¿Pero qué ha pasado ahí? Madre mía de mi vida Vaya episodio aquí psicodélico Y con armonía Que nada pega en el rock de los 70, ¿eh? Vale, seguimos en la La menor Ostras, este segundo acorde es una paranoia Es como que hace Esto es black metal, tío Estos son los inicios del black metal Es como que eso El bajo da un la Y después un re Pero el piano hace un la menor Que sona algo ahí disonante total Suena a mí a eso A un la menor Y de repente un La bemol menor Pero como el bajo da un re Como que no pega, ¿no? Puede ser un re disminuido No, no Es que no sé muy bien qué es lo que da A ver Vale, era menos Un liante de lo que me estaba yo montando en la cabeza Lo que pasa es que me ha impactado tanto Que me he ido a lo más Revesado Pero es sencillamente Un la menor Y un sol menor Solo que el bajo da la segunda inversión Es decir, en lugar de darte Ese sol Te da un re Entonces es Qué bonito A ver Cómo es el siguiente acorde A ver si revienta igual Ese acorde también lo peta O sea, son dos veces esto, ¿no? Y ahora aquí Cómo es este acorde Que es que dura un milisegundo Pero es increíblemente mortífero Que ronda a mi muerte Ahora Do sostenido Ostras Qué parte dura de cuello O sea, ya es acorde de pasos Es que es una putada Porque el do sostenido queda genial Lo que pasa es que dura nada Si, es que mete ahí Un do sostenido mayor Por lo tanto Ha hecho que la canción Se suene mayor Durante un par de acordes Para volver a ser La menor, ¿no? Ahora A ver Pues me ha gustado mucho el tema, tío Me lo he pasado muy bien Muy, muy, muy bien Me alegro de haber elegido este tema No sé qué repercusión tendrá No sé cuánta gente conocerá la canción Pero a mí me ha gustado Me voy a quitar esto Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo Apretar el vídeo de like Si queréis más espinetismo en el canal Si queréis seguirme en mis redes sociales Las tienes en la descripción Si queréis apoyarme en Patreon Lo tienes en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Bye ¡Suscríbete!